Antena Noticias Mi nombre es Elizabeth Chambilla, soy la ingeniera responsable del proyecto Fortalecimiento de Capacidades Fitosanitarias de los Cultivos a los Portables de la Región Tana y Jorge Basadre El proyecto va a estar culminando en lo que es su ejecución durante fines de julio de este año Hoy día estamos haciendo el último taller, podría decirse casi de clausura Más que todo de todo lo que se le ha enseñado en lo que es manejo de plazas y enfermedades Consolidando las metas que se han venido ejecutando durante los tres años de inicios del proyecto Con mucha pena estamos asistiendo a esta última capacitación Porque ya no vamos a tener oportunidad de seguir aprendiendo Con los conocimientos que nos han impartido los profesionales El objetivo, creo que el objetivo del proyecto ha sido cumplido Porque muchos de los asistentes a esta última capacitación Ya tienen sus laboratorios de crianza de insectos benéficos, como es el caso mío Me siento completamente agradecida y continuaré el trabajo Porque ellos no escatimaron esfuerzos en darme las enseñanzas, en las preguntas, en las dudas Pues ahora yo tengo mi laboratorio bastante implementado, continuaré con ello Antena Noticias